hola qué tal amigos hoy les traigo un tema muy muy interesante y se los voy a contar lo más rápido posible para todos no es sorpresa que cuando tú estés buscando un producto en google en facebook o en youtube después te empieza a salir publicidad de ese producto de productos similares yo por ejemplo hace unos días estuve buscando información sobre las tarjetas de crédito empezaba a buscar tarjetas de crédito en youtube en google en visitaba los sitios de los bancos etcétera etcétera era de esperarse que me saliera publicidad de tarjetas en todos los sitios y en facebook precisamente me salió un anuncio de una publicidad que destaque muchísimo porque me pareció algo muy muy fraudulento de primera vista y no me equivocaba esta publicación provenía de un blog personal de una persona llamada luana cuna o algo así se llamaba y les voy a estar pasando el nombre eso me pareció muy raro ya que me estaban ofreciendo una tarjeta de crédito banorte y me decía que la solicitud se podía hacer en línea y mostraba una imagen de una tarjeta pues que no es nada sencillo tramitarla es decir te piden más requisitos de los que te piden en otra tarjeta más básica y decía solicite su tarjeta por el sitio hasta incluso tenía doble l o sea y se habían equivocado y decía tarjeta de crédito banorte y postularte esta era una publicidad que pues estaba metiendo esta persona en facebook y pues tenía mucha muchos compartidos y muchos comentarios esto me pareció una estafa de primera ahora bien yo no quise darle clic al enlace tampoco le di clic a solicitar yo ya sabía que era una estafa sí o sí me puse a leer los comentarios y lamentablemente en el momento que estoy grabando este vídeo ya no encontré esa publicación pero sí encontré su perfil y veo que muchas personas le habían hecho publicaciones diciéndole que necesitaban una tarjeta de crédito que por favor les diera más detalles al respecto y la mayoría de las personas que le pedían información era gente mayor de eso me entero porque pues sus perfiles son públicos y puedes ver las fotografías etcétera etcétera yo por tema de privacidad pues no voy a estar pasando todos los nombres completos y todo eso pero les voy a pasar unas capturas para que vean que lo que digo es real a qué va todo esto que probablemente al darle clic a ese enlace te llevaba un formulario el cual te pedía ciertos datos y al final y en cuentas no te iban a entregar ninguna tarjeta de crédito quiero pensar que te pedían tu tarjeta de débito tu número de seguridad y no sé te pedían varios datos comprometedores es lo que pienso no les puedo asegurar nada pero es lo más probable lo más lamentable de toda esta situación es que en los comentarios había personas mayores dando sus datos como su número telefónico su póliza de seguro su número de tarjeta y les daban muchos datos o sea esta publicación les generó tanta confianza vieron que ofrecían una tarjeta muy buena y te daban un botón para solicitarla entonces yo creo que pensaron que podían solicitarla en línea sin ningún problema directamente con esta persona entonces qué debemos hacer una ignorar este tipo de publicaciones que vengan de perfiles que no sean de alguna empresa que te ofrezca o que esté certificada para ofrecerte este tipo de productos por ejemplo si tú te metes a la página de carmatch.com que es un sitio que hablan de tarjetas de crédito que creo que tú ya conoces muy bien si es que también te encanta este mundo de las tarjetas de crédito ellos dan enlaces para que tú te puedas tramitar una tarjeta pero son un sitio 100% recomendable es decir tienen una trayectoria es una empresa que a eso se dedica a ofrecerte tarjetas de crédito entonces por ese lado no tendríamos tanto problema hay otras empresas que también hacen ese tipo de cosas porque reciben cierta comisión pero este tipo de publicaciones que vienen de perfiles que no tienen nada que ver que creo que hasta es un perfil fake o sea que ya lo visité y no tienen tienen muy pocas publicaciones hay que ignorarlas pero lo más importante es lo que les voy a decir a continuación si ustedes tienen padres gente mayor que utiliza redes sociales por favor edúquenlas financieramente y también edúquenlas en el ámbito de que les digan que no confíen en todas las publicaciones que vean en internet eso es muy importante y quiero hacer énfasis en esto porque no es coincidencia que haya visto esta publicación pero destacó mucho que yo vi que había personas mayores que ponían sus datos personales entonces hay que tener mucho cuidado hay que compartir este vídeo y lo más importante que tú compartas esta información si no quieres pasar el vídeo solamente dile a tus padres sabes que cuidado con este tipo de publicaciones no estés dando tus datos financieros es muy importante que no de estos datos financieros a cualquier persona y menos en una publicación como esta y que tampoco le den clic a los demás enlaces pero bueno como te comentaba existen otras entidades otras empresas como karma que se dedican a este este tipo de cosas que lo hacen de manera legal lo hacen de manera buena y bueno pueden visitar ese tipo de páginas para que ustedes sepan más acerca de las tarjetas de crédito nosotros también vamos a empezar a hablar de ese tema pero muy paulatinamente por cierto si tú quieres saber cuál es la mejor tarjeta de débito para ti te recomiendo que visites nuestro sistema que no te va a dar ningún enlace no te vamos a pedir información personal financiera nada solamente es una herramienta para que tú descubras cuál es tu tarjeta de débito ideal una herramienta que la puedes utilizar de manera gratuita nosotros no nos patrocina ni nos pagan para promocionar ninguna tarjeta así que ahí te lo dejo y pronto vamos a hacer más contenido acerca de este tema pero por favor comparte este vídeo con las personas mayores o si no solamente diles que no confían en este tipo de publicaciones por favor hagamos más grande esta comunidad y hazlo precisamente por la comunidad y y y